Yelid pensó que había estrangulado a Ikran, pero Ikran se despertaría. Emre estaba muy feliz cuando vio a Ikran despertarse. Cuando Ertan retirara su denuncia, Ipek saldría de prisión. El despertar de Ikran sería lo que más molestaría a Yelid. Ya era hora de que Emre volviera a casa. Emre estaba preparando una gran oferta. Emre había preparado un anillo de producción especial para Ikran. Alper también tenía algo que decirle a Ikran. Ikran iría a la mansión sin detenerse. Emre se estaba preparando para proponerle matrimonio a Ikran. Yelid estuvo a punto de agarrar su arma con ira. La mafia iba a matar al padre de Berkay y apoderarse de la empresa. El siguiente objetivo de la mafia era Emre. Emre iba a proponerle matrimonio a Ikran. Ikran, por otro lado, iba a mostrarle el informe de medicina forense a Emre. Ikran le dijo a Emre, no me casaré con un mentiroso como tú. ¿Qué hará Emre? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.